El Colegio de Periodistas de Ancash adelantándose en la conmemoración del Día de la Madre y en el marco de su política de fortalecimiento institucional desarrolló un homenaje a las madres periodistas, a quienes se entregaron regalos y una velada artístico musical. La decana de la orden resaltó el homenaje a las madres por su doble trabajo. La madre en realidad porque entendemos que cada una tiene sus propias actividades en la siguiente semana y es un poco más difícil reunirnos, ¿no? Entonces por eso hemos pensado en hacerlo una semana antes para transmitirles nuestro cariño, nuestro reconocimiento porque sabemos la labor que desempeña que cumple la mamá, no solo de la casa, sino también de la mamá. Tiene que desarrollar diversos papeles, pero creo que acá hay que reconocer, como dice en la tarjeta en la que se les ha entregado el compromiso y la responsabilidad que tiene la madre para sacar adelante a los hijos. Los números de bailes, como declamación, no se dejaron esperar haciendo el deleite de las madres periodistas asistentes. Mereces sin piedad, como un novio me hilo, en una de mis tiendas, por eso castigado, mereces sin piedad. Las colegas periodistas también expresaron su agradecimiento por el homenaje recibido y saludaron a las madres por antelado. Yo quiero darles una pequeña reflexión. Aprovechemos a los animales. A veces por diferentes situaciones no compartimos boquillas. Porque ya tenemos trabajo con los hijos, con la familia. Disfrutemos cada día el trabajo con nuestra mamá. El día que no esté mamá, es algo que ustedes nunca van a entender. Y la niña no la tienen. Saben cuál es el sufrimiento que se tiene en nuestra institución. Agradecer a la Junta Directiva del Colegio de Periodistas, que encabeza nuestra decana Viral Sanchez. Agradecer por estos momentos tan gratos, realmente. Nosotros somos muy contentos. Y contentos seguramente también porque son todos los que están acompañando. ¡Suscríbete al canal!